Aquel día te vi y coincido en tu sentir, la mejor decisión está solo en ti, tal vez no lo es de saber y yo te... Sí, aquí estamos en Buenavista de los Leales y la de Eduardo Olivas, aquí me acompaña mi familia cubana, caminando y promoviendo el voto por Margarita Gómez. En realidad, pues seguimos observando las grandes necesidades que tiene el municipio de Allende, sobre todo en el tema de la infraestructura, de los servicios básicos. Sí vemos en los Leales un gran avance en el tema del drenaje, sin embargo, en algunas cuadras o calles, pues el servicio como que pareciera que se perdió. Sin duda, clamores, pues nos llevamos en una tableta para poder nosotros vincular a que estos programas que sabemos son etiquetados y que hay que buscarlos en el gobierno del estado y por supuesto gobierno federal, muchos recursos para que pueda llevarse a cabo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!